¡Suscríbete! 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 que decirle cuando nos veríamos. Pues, yo llegué al hospital y ahí estaba esperándome. Ella me ha dado la posibilidad de tomar su mano mientras respiraba su último respiro. Fue un momento inovidable porque yo pensé cuán especial fue para mí poderme despedir en el mismo hospital en donde ella me había visto nacer. Es increíble, ¿no? Esta noche les voy a contar cosas muy personales, pero es muy importante que cuando escuchen las palabras que canto comprendan por quién están escritas. Mi abuela me ha enseñado a ser una persona muy sincera, simple. Me ha dicho demostrarme cómo soy y ustedes saben que soy así. Pues, durante nuestra vida, juntas, le he contado todo. Como ven, yo amo hablar. Hablo, hablo, hablo siempre tanto. Pero eso me ha ayudado muchísimo porque le he preguntado muchas cosas sobre su vida sin tener ningún secreto. Yo creo que a mi abuela la he conocido de verdad. Le digo esto porque quiero que no se olviden jamás de expresar a las personas que aman, a su familia sobre todo, aunque estas personas no piensan como ustedes, que es muy importante hacernos conocernos y conocernos antes de que sea demasiado tarde. Recuperar cada latido en mí y no tiene sentido ahora que no estás. Ahora, ¿dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrar, un diciembre ya llegó. ¡Suscríbete al canal! Y chiede la parte Que se rompen el mistero La mano empieza el canto La mano empieza el canto La vida entera canto Quiero que canten conmigo Muy fuerte esta palabra Que me ha cambiado la vida Y que somos canto ¡Canto! 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 Tengo un deseo escrito en alto Que viene ya ¡Biagio Antonacci! ¡Que se rompe la vida Y me guido me Creerme esta vez Creerme porque Me aría a baño Ya sé ¡Biagio! 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 Yo he salido ahora Con una nueva canción Hace dos días Se llama en italiano Te pienso raramente Te pienso raramente Te pienso raramente Que me había escrito Por el concierto de hoy Hay una chica Que no sé quién es Me ha escrito que quiere dedicar La canción que esté Ahora que estoy presentándola Para dedicársela a su madre ¡Biagio! ¡Biagio! Te quiero ver Porque no me acuerdo tu nombre Pero me acuerdo tu mensaje ¿De dónde eres? Perú ¿Vives aquí? ¿Cómo te llamas? Jackie ¿Y tu madre? Carmen Muy bien ¿Sabes Carmen? Yo también Lógicamente Y afortunadamente Tengo a mi lado a mi madre Y la canción que le voy a presentar ahora Escrita por el gran canta autor Armeno Charles Aznavoo Está dedicada a la persona Toda la historia de mi madre De su marido Sea mi padre Super guacón Y la pequeña bambina Que estaba en sus brazos Era yo Y... Me emociono mucho cantar esta canción Cuando sé que ella está allí Ahí Mirándola ¡Gracias! 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 No sé, no tengo un punto de veras en verme A sentirme diferente Aunque pueda olvidarte, aunque es un poco pronto Me quedo movida así, sin decir nada Sin poder acudir, me diría que mi vida Cada momento que nos trajo el viento Y poder vivir Como si no nos hubiéramos amado No sé, no sé, no sé Mi amigo, mi estrella, mira que cuando Fonsi vino a Italia, un aplauso por favor se levanten No, 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 no te vayas, no lo odio mi amor, nosotros aquí queremos hacer todo porque es difícil decir estas palabras si las piensas, tu que dices en tu nuevo disco, como se llama el disco, mi disco todavía no tiene nombre, pero va a salir, todavía faltan dos meses para que salga, pero espero que disfruten la nueva canción que se llama Corazón en la Maleta, que es así para bailar un poquito para toda mi gente latina, ¿cómo están los latinos esta noche? Veo muchas banderas, veo muchas banderas hermosas, veo mi bandera de Puerto Rico, veo una bandera, veo una bandera que la llevo muy cerca a mi corazón, que es la bandera de Venezuela Y en un instante puedo ver que tú eres cuando yo soñé y el olvidado para mí No, 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 no Es que si me hago en mí, hago suavos en tu alegría, siguen en mí son toda mi vida. No me dices, no me digas de nada más, no me dices tus sueños, no me dices más. No me dices, 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 no me d Los italianos que están aquí No quiero dejarte sola sin ti Ahora y siempre Tú te daré Te quiero mucho Fernando Y la próxima canción Que también salió en 1996 Tiene el legal título A mi segundo disco español Se llama Las cosas que vives Por supuesto existe en italiano Las primeras versiones El chico con la camisa blanca Y tu novia, ¿dónde van? ¿Dónde están yéndose? ¿Al baño? Vengan, vengan ¿Por qué? ¿No se puede? Ay, se fue el dolor Entonces en las cosas que vives Hay el pie que te duele Pero bueno, gracias por traerla hasta aquí Te veo muy macho, muy alto Muy guau No sabes algo Que atraviesa el alma Es un sentimiento Que no se te va No te digo como Que te lo juro Y eso no se termina No te digo como No te digo como No te digo como Y eso no se termina No te digo como No te digo que te lo juro No te digo como No te digo como ¡Gracias! 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 Bueno pues estamos en Miami el concierto de La hora pocina está a punto de comenzar y miren donde me tocó ¡Gracias! Y si hoy mi realidad es mucho más grande Del sueño pequeño De ser una campesina que canta en el piano bar Yo se lo debo todo a ustedes Gracias por ver el video